Hola a todos en este vídeo les compartiré algunas reflexiones sobre la felicidad tomadas a partir de la lectura del libro por favor sea feliz de andrew matthews y cuya síntesis plasmé en este mapa mental atraemos lo que esperamos existen diferentes patrones de pensamiento aquellos que son positivos y que están asociados a eventos como la prosperidad la salud el sentirnos merecedores a recibir amor cariño a estar en armonía al poder tener y existen otros patrones negativos asociados a accidentes al desorden a la enfermedad a situaciones dramáticas los patrones positivos hay que reforzarlos en cambio los patrones negativos hay que hacerlos conscientes para poder transformar pregúntate qué tipo de patrones de pensamiento tengo positivos o negativos los patrones de pensamiento se ejecutan desde la parte consciente o desde el subconsciente existen patrones de éxito a partir de creencias potenciadoras sin embargo también existen otros patrones de fracaso que se están ejecutando desde el subconsciente es decir sin que nos demos cuenta de ahí que la auto observación se convierta en una herramienta fundamental que nos permita darnos cuenta precisamente de cuáles son esas creencias que nos están obstaculizando pregúntate qué patrón de pensamiento repetitivo observo a lo largo de mi vida y que afecta los resultados que estoy teniendo todo cambio conlleva resistencia e implica un desafío nos habituamos a la zona de confort en donde nos sentimos a gusto y tranquilo sin que nada ni nadie nos moleste porque vivimos en un vientre materno en el que se nos proveía de todo lo necesario para estar bien y a partir de ahí andamos creando una especie de vientres artificiales el cambio nos obliga a salir de nuestra zona de confort para aprender y desaprender todo lo que nos sirve y lo que no nos funciona salir de esa área nos permite expandir todo nuestro potencial pregúntate qué es lo que estoy dispuesto a hacer para vencer el desafío que el cambio me plantea e ir más allá de las fronteras de la zona de confort la autoimagen guía nuestros pensamientos y también nuestras acciones si en este momento estuvieras frente a un espejo qué es lo que observas puedes apreciar el reflejo de tu ser o sólo la apariencia de tu cuerpo en la medida que te aprecies a ti mismo generarás una calidad de pensamientos más productivos y actuarás en concordancia concordancia con esto la autoimagen es determinante de los logros de las emociones que experimentas en el día a día de la calidad de vida que tienes y de tu felicidad pregúntate en qué medida me autovaloro el tiempo presente es un regalo cuando alguien nos obsequia algo nos dice te traje un presente este momento es el único que tenemos sin embargo el que menos disfrutamos porque nos distraemos con el pasado con aquello que sucedió a veces añorando que ese tiempo volviera y otras resintiéndonos por lo sucedido quizás en otras ocasiones nos preocupamos por el futuro por lo que podría suceder generando una telenovela mental de eventos que sólo se suscitan en nuestra mente perdiendo el momento fugaz del presente pregúntate qué requiero hacer para mantener una atención plena en el momento presente perdonar es la clave para dejar de sufrir perdonar implica dejar de culpar al otro si bien es cierto que no se va a olvidar el hecho si se puede cambiar la perspectiva de esta forma nos rehusamos a sufrir conscientemente pregúntate cómo puedo utilizar mi fuerza de voluntad para perdonar a quien me ha dañado la risa es una poderosa herramienta para mantener la salud física y el equilibrio emocional la risa libera una de las sustancias más poderosas que genera el cuerpo las endorfinas las cuales elevan las defensas del sistema inmunológico contribuyen a aliviar el dolor y nos ayudan a mantenernos en este sano equilibrio de nuestro cuerpo y nuestra mente pregúntate cuáles son los estímulos que me permiten reír la felicidad es una decisión entre elegir el tipo de pensamientos que deseamos cultivar ya sea positivos o negativos aquello en lo que nos enfoquemos le daremos fuerza y crecerá también debemos elegir la forma en la que podemos reaccionar ante un estímulo porque estamos acondicionados a responder siempre de la misma forma y no nos hemos dado cuenta que tenemos una amplia gama de posibilidades de acción pregúntate cuáles son las diferentes formas en las que puedo reaccionar ante un suceso adverso la felicidad implica concentrarnos en lo que tenemos no en aquello que nos hace falta es decir nuestras carencias la mejor forma de valorar lo que tenemos es agradecer es importante al final de cada día hacer ese ejercicio de agradecimiento por todo lo que la vida nos brinda en el día a día pregúntate que es todo aquello que poseo y tengo que agradecer los resultados que logramos están en función de lo que hacemos debemos suplir la frase lo voy a intentar por lo voy a hacer debemos estar dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para cada una de las acciones que nos conducen a los objetivos que nos hemos planteado pues nadie más lo hará por nosotros pregúntate qué acciones requiero llevar a cabo para alcanzar los objetivos que me he propuesto espero que la información compartida les sea de utilidad para tomar conciencia de aquellos aspectos que deben de modificar para poder incrementar sus niveles de felicidad los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo haga una nueva publicación les llegue la información a su correo nos encontramos pronto en otro video que tengan un excelente día